Así que a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Muy difícil decisión, ¿ah? Bueno, el jurado es especializado, señores de Dios. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te eches! ¡No te eches! ¡Sí! ¡Fuerte, que fuerte, que fuerte! ¡Fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte! ¡Fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte! consideramos, vengan los dos grupos por favor, vengan el equipo verde, vengan el equipo rojo la verdad chicas del equipo rojo lo han hecho espectacular al igual que las chicas del equipo verde yo no sé sinceramente a ojo de una persona inexperta como yo no tengo ni idea que equipo puede haber haberlo hecho mejor tal vez, como ustedes lo dicen yo creo que se va a basar básicamente en tal vez pequeños detalles pero la decisión viene después de un corte comercial porque venimos con más combates ya venimos demostrando en paz señor